¿Qué vas a hacer? Voy a hacer unos crepes de rellenos de espinaca y ricota con una salsa que va a tener hongos también. Me encanta. Viste que ayer nos quedaron estos hongos del productor. Sí. Y dijimos, bueno, usémoslos. ¿Dónde vas a adorar? ¿En esta? En esa. Te voy a levantar el calor, dale. Muy bien. Sartén calentita. ¿Qué vas a usar? ¿Champiñón? Tengo champiñón y acá tengo portobelo también. Un pino. A ver qué es. Me parece. Este es pino. Ah, portobelo. Mirá, mirá este hongo de pino fresco. Es hermoso. Es hermosísimo. La diferencia que hay a seco. Hermoso, hermoso, hermoso. Una hermosura. Una esponja liviana. Sí. Miren que los hongos frescos, cuando son bien frescos, casi que no pesan nada. No, no pesan nada. No hay agua. Solo la actividad de agua de los hongos. De los hongos, nada más. La verdad es que son una hermosura. Lo que aprendimos de hongos. Totalmente. La locura. A mí, particularmente, el hongo de pino me gusta. Me vuelve loca y más seco. Viste que es por cambia, realza el sabor. Otra historia. Totalmente. Bueno, uno hace una pasta con hongos o un risotto al fungi, tiene que tener hongo de pino. Sí. ¿No? Para que levante. Y para que levante y el color también. Sí, sí, totalmente. El color que le da y el sabor. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Una vez probé helado de hongo de pino, creo que fue el mejor helado que probé en mi vida. Locura. Che, aceite y manteca. Sí, es para que no se queme. A la francesa, me gusta. Exactamente. Para que no se me queme la manteca. La manteca. Como nos enseña nuestro querido amigo Cristóv. Exactamente. Entonces ayuda. Le mandamos un beso. Un beso. Que nos visitó hace poquito a cocineros. Qué generoso que es. Muy, muy, muy. Un cocinero muy generoso. Sí, muy, muy. Bueno, mientras esto se va a ir dorando, que después le voy a agregar ajo y la salsa de tomate, porque va a ir dentro de la salsa de tomate. Bien. Vamos a hacer unos crepes. Que tengo la masa por ahí, ¿no, Pipina? Te voy a pedir. Crepes, crepes, crepes. Me encanta. Ya tengo la masa. La masa la van a encontrar en la página de cocineros. Bueno, masa de crepes es una masa líquida, neutra, que esa misma masa puede ser para un crepe dulce o salado. Totalmente. Las manzanas que le sobraron al mono podrían ir con una bocha de helado y ya tenemos el postre. Bien, me gusta, me gusta. Gracias. Si es que no le pusimos pimienta a la masa, ¿no? Claro. O tal vez sí. No, pero ¿por qué no? O tal vez sí. O tal vez sí, totalmente. La pimienta se deja, viste, que la pimienta no solamente, la pimienta es como la ralladura de limón, viste, que lo asociamos solamente a lo dulce y la pimienta a lo salado, pero ¿por qué no lo dulce? Le va muy bien, el picor va muy bien con lo dulce. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me gusta, mantequita dorando. Vamos. Vamos. Y acá, vamos. Siempre yo digo, yo acá voy a sacar un poquito porque tiene mucho. Me encanta. Vamos a sacar y lo ideal es que la sartén esté bien caliente. ¿Para qué? Para que se agarre enseguida la masa y no empiece a bailar. Che, yo te conté la técnica que usaba mi abuela Lela para poner manteca a la sartén. No. Agarraba una papa, ¿tenemos una papa? Tenemos una papa ahí del mercado, una papa, una école, ¿no? Como hacían las abuelas. Una papita, si es negra, pegale una lavadita que quiero mostrarle. O la lavo yo acá a la bacha. Mirá, qué lindo. Porque para mí la cantidad de manteca en el panqueque es clave. Es clave, es clave. Si le ponés mucha, se sofríe. Sí, mirá. Y te le ponés poca. Se te pega. Se te pega. Yo quise sacar, saqué un poco y ves que se queda, es lo que dice Lucho. Qué hermoso. Se te mete entre la masa. Sí, se mete entre la masa. Eso. Y te va como abriendo, ¿viste? Te abre, abriendo camino la manteca. Mirá, eso sucede. Voy a subir. Ahora el próximo panqueque te hago la de la abuela, ¿querés? ¿La de la abuela? Sí. Perfecto. Bueno, y esto vamos a dar vuelta, que ya empezó a dorar. Me encanta ese dorado. Mirá. Mirá qué lindo. Gracias, Pipi de mi vida. Mirá, qué genial. Mirá qué bueno que está. Me encanta este método. Porque la verdad es que, mirá, corta un pedacito de papa. Sí. Y además, ¿sabes por qué? Porque la abuela de Adela ahorraba, ahorraba, no te gastaba. Nada. Nada, no te gastaba nada. Cortaba la punta de la papa. La papa tiene agua. Claro. Por naturaleza. Ahora, pinchamos. En vez de usar un pincel, voy a usar la papa. Entonces, voy a sopar. Sí. Perdón, diré. Mirá, voy a sopar la papa en la manteca, limpio, y con esto voy a pincelar la sartén. Y de esa manera... Ya está, sí, ya está parado. Sí, ya está bueno. Sí, ya lo corremos. Sí, damos vuelta. Lo corremos. Y de esa manera pincelar la sartén y no te queda ningún exceso de grasa. Está buenísimo. Está bueno porque no desperdiciás nada de manteca y para mí la cantidad justa... ¿Cómo sabías, abuela? ¿Viste? ¿De dónde aprendían tanto? ¿De dónde? ¿Me podés explicar? La vida. La vida. La vida. La vida y el ahorrar, porque de esta manera no usás tanta cantidad de manteca. La vida y ellas ante la vida, porque la vida nos enseña, pero nosotros a veces necesitamos unos bifes para entender. Sí, totalmente. ¡Qué hermoso dorado! Mirá, el dorado. Mirá cómo levantó. ¡Qué hermoso dorado! Levantó. Y acá mismo, te voy a pedir... Acá tengo ajo, tengo todo. Acá ajo. Vamos a poner ajo ahora y vamos a incorporar la salsa de tomate. Mirá. Que acá también podría saltear la espinaca. Sí. Que acá mismo... Ah, ya salteé. Está bien, del otro lado. Y acá, apenas que lo pongo, voy a dejar que se cocine un minutito, nada menos. Ahí, ahí, que empiece a desprender ese perfume. Nada, a desprender el aroma y ya voy a colocar la salsa. ¿Por qué? Porque no quiero que se me queme el ajo. Me encanta. Porque si no, el ajo se quema. Al estar cortado tan chiquitito, se quema. Mirá. Mirá el aroma que desprende. Digo que los hongos van a ser como tropezones de carne. Me encanta. Vamos acá con sal. Sal. Que no había puesto todavía. Guarda que te va a saltar, eh. Ay, te lo voy a bajar. Sí, sí, bájalo. Vamos, que está. Ahí va. Bajo, listo. Bajo, ya casi. El tomate denso con viscosidad peligroso. Y la salsa está buenísima. Qué rica salsa. Mirá, salsa muy rica. Mirá, un poquito más de sal. Un poquito de sal. Sí, y vamos con pimienta. Bien, pimientita. Perdón. Y se va a cocinar. Estaba embobado y metido. Metido ahí. Me metí, me metí en la salsa. Mirá, lo voy a correr un poquito. No necesita mucha cocción, Lucho, porque los tres... ¿Cuántos minutitos? Nada, unos minutitos mientras terminamos de hacer esto. Ya va a estar. Ay, estos crepes ya están cocidos vuelta y vuelta a la torre de sal. La torre, ya está lista. La salsa lista. Salsita de tomate con hongos. ¿Sabes qué? Me gustó mucho esta versión porque los hongos siempre lo vinculamos al agregado. De crema. Pesado. Totalmente. Y la verdad que esa salsa fresquita de tomate con hongos me parece buena opción. Va muy bien, va muy bien. Y acá vamos con un poco de aceite de oliva y vamos a saltear. Vamos a hacer el relleno. Ay, ay, ay. Cebolla. Una buena cantidad de cebolla. Buena cantidad de cebollita. Buena cartada. Y vamos a cocinar no mucho tiempo porque no quiero dorarla, solamente que sude un poquito. Lo vamos a ayudar acá con un poquito de sal, que la cebolla le pone sal y ya se relaja. Bien. Es como que se va el sol la cebolla en la playa. Relaja. Ya empieza a alargar los jugos. Me encanta. Y vamos a ir con la espinaca. No, la espinaca, acelga. Vamos. Me encanta. Me gusta, ¿eh? Bueno, acá acelga, espinaca. Sí, porque tengo una mezcla. Acá tengo espinaca y acá tengo acelga. Ahí va. Pero es lo mismo. Va a cumplir la misma función. Siempre digo que siempre tiene que estar bien. Fija, toca, Lucho. No está mojada. No, seca. Está seca. Está crujiente. Hasta parece cane. ¿Viste? ¿Viste o no? Por la buena estructura de la hoja. Exactamente. Y así tiene que estar ¿para qué? Para no escurrir este relleno. Va así directamente. Vamos a armar el crepe. Bien, bien, bien. Baja el pelucón. Automáticamente pierde el volumen, ¿no? Automáticamente. Acá cuídalo un poquito para que la parte de abajo, si el sartén está muy caliente, no se queme. Glad, ¿cómo te llevas con los rellenos, por ejemplo, de espinaca directamente cruda? Pero si una chifonat cruda, ¿usás para hacer una tarta o espinaca cruda o vos siempre le das una pequeña cocción? No, suelo usar, ¿sabés qué? También cruda en buñuelos. Ah, bien. En buñuelos siempre lo hago crudo. Bien, bien, bien. Me gusta eso. Y en tartas también, ¿sabés qué? Queda muy bien en las tartas, mirá allá abajo, ya está. Listo. Queda muy bien cruda también. Perfecto. Le da volumen, porque viste que acá ya perdió. Sí. Por más que le ponga huevo o lo que sea, yo creo que cruda da como un volumen más amplio. Sí, totalmente. Mirá, eso ya está, vamos a mezclar, te voy a pedir un bowl, muy bien. Y acá vamos con ricota. Qué linda, ricota magra, esa bien sequita. Sí, bien sequita, una ricota bien magra. Y si no la escurrís un poquito, sí te gusta, si no puede ser que quede húmeda, no va a estar mal. Es cierto, porque la ricota cuando es cremosa, ¿sabés qué? Me gusta agregarle un poquito de queso crema. ¿Iría acá? Sí, iría. Si no, la otra que tengo acá también podría ser una cucharada de crema. Ay, échale. Una cucharada de crema. Echale total, sí, orilla, ¿sabés dónde? Llegando a General Padale. Sí, ¿no? No se entera, ¿eh? Sí, ya está. Él ve los primeros platos. Ya está teniendo otro kiosquito, digo, sí, orilla, licenciado, rápido. Sí, licenciado, ¿no? No, no, es tremendo, es tremendo. Mirá, acá vamos con un poquito de sal, que para la ricota, porque ya ahí tiene sal. Hermoso. Y acá vamos con nueces. Mirá, las nueces, mirá qué bien la procesaron. Me gusta. Está bueno, siempre, viste que a los que no les gustan, ponen a mis hijos, que siempre me encuentran cositas. Dicen, mami, ¿qué tiene que le saca? Sí, le sacan. Sí, empiezo, ¿no? Mirá que ese truquito no lo tenía, ¿eh? Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muy bien. Y acá vamos con un poco de queso, un poquito más de queso. Qué bien, qué bien, la. Y vamos con el salteado de espinaca o de acelga. Divino. Y agregamos. Y ya tenemos el relleno listo y estamos para armar. Me encanta. Mirá. No me importa nada. No me importa nada. Todo tu cariño, solo tu cariño, solo tus palabras. Mirá, mezclamos bien. Acá va a predominar la ricota. Tiene más ricota que relleno, o sea, que espinaca. Está buenísimo. Te vas a dar cuenta por el color. Sí. Mirá. Y el aroma que tiene. Le puse una emboscada también. Mirá que nos quedan cuatro minutos, ¿eh? Sí, llego, pero escuchame, mi amor. Tranquila que tenemos tiempo. Llego, pero de maravilla. Acá hay que armar. Entonces, por un lado, salsita de tomate, que era tomate tipo fileto, cebollita o nada, honguitos dorados. Un poquito de ajo. Un poquito de ajo que nunca falta. Un poquito de ajo. Por otro lado, estos panqueques hermosos que hiciste. Mirá lo que son. Sí, mirá. Son una hermosura. Mirá. Y por otro lado, el relleno de verde, que puede ser acelga, espinaca. Hola, amigo. ¿Qué notó? No, tranquila. Jota, nuez, cebolla, aguto y piacheri. Y bueno, y ese regalito de queso y crema. Perfecto. ¿O no? Platazo. Esto, hoy fue un lujo, ¿eh? Esto es una comida martín-vierga. Sí, también, ¿eh? También, también. También, también, también. ¿O al pitando? Palpitando, palpitando, palpitando. Nos encanemos allá el domingo. ¿Cómo que no, mamá? Vamos, vamos. ¿Qué está haciendo? Mirá. Mirá esto lo que es. Mirá las crepes. Y acá vamos a... Acá el relleno, como gusten. Sí. A mí me gusta que todas las capas tengan. Entonces yo pongo la parte de abajo. Mirá lo que va a hacer. Y un poco acá, para que no me quede masa, masa. Ahí está. Ah, ah, ah. Te reventó. Ah, ¿viste? Sale crepe, ya sabe dónde, ¿no? Pero... Crepe relleno. Doble relleno. Doble relleno. Crepe claviolo. Mirá, acá lo doblamos. Crepe claviolo. Y acá, para que no te quede esta capa, este remendo. Hoy se lleva dos recetas. Escuchame. Hoy se lleva dos recetas para la carta. Claro. No, escuchame, ¿viste cuando te dice el doble carne? Venga, doble relleno. Doble relleno. Eso es, ¿sabés qué? Qué rápido, ¿eh? ¿Podemos hacer doble queso? ¿Doble queso? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, no, no. Le resolvimos la carta de primavera, ya. Totalmente, el mono ya lo tiene todo. En vez de hongo le ponés el caucile y ya está. Va cambiando la estación. Ay, ay, ay. Mirá, vamos a hacer otra más. ¿Cómo te queremos, mono? Que todas las capas tengan relleno. Eso está bueno. Muy bueno. Bueno, la verdad es que esta... Ya po, ya po. No la tenían. Ya po, ya po, ya po. No la tenían. Mirá. Acá. Y va otra marca. Qué bien. Toma, mi amor, una laja. Una laja. Bueno, tendríamos que empezar el menú, ¿no? Sí, obvio. Ya tenemos el crepe. Cebolla rellena, crepe. Se estaban armando el evento. Brownie Rock. Claro. Se estaban armando el evento y no nos enteramos. ¿Viste? No le digas así, no le digas. Falta tu post. No van a tener post. La gente ama ver qué hacer. ¿Cómo que no? No, yo hoy lo di todo. Ya sé, lo diste todo. Tenemos en frasco. ¿Y qué? No, pero falta el postre de lucha. La gente espera el final para verte decorar una torta en 34 segundos. Lo vamos a hacer. ¿Mañana cocino? ¿Mañana cocino? No sabemos. Mañana hay sorpresas, mañana. La de tremendo. Mañana tenemos una invitada de lujo, ¿eh? Mirá, lo que me gusta a mí. Es increíble. Esta se cubrió un poquito más, pero dejar una parte para que se tueste como una lasaña. Que sea crocante esa parte. Mirá. Es la 10. Mirá. Che, Gladys. ¿Qué? Dale, decimos dónde. Gladys, ¿dónde está? Gladys, ¿dónde? ¿Dónde? A mí me encuentran acá y en la arroba Gladys va a verlo en la sala. Acá sí. Por ahora acá. Bueno, bueno, tú eres. ¿Por qué bono? Si me dicen que lo encuentran en Quilme. Bueno, es muy bueno. Servicio increíble. Che, fuerte la pata para Gladys, una locura, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Para mí, Gladys. Yo te voy a trasladar al fútbol y te voy a equivocar. ¡Ay, Dios mío! Así nos despedimos de Cocineros de Argentina con este crepe. Es la Riquel. Es la Riquel media gastronómica. No, espectacular, espectacular, espectacular. Che, hermoso programa, amigos, divino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!